Jornada número 16 del Campeonato, donde el villanovense buscará refrendar las buenas sensaciones de Jada en el encuentro frente al Azuchal, donde el equipo venció por 3-0 siendo muy superior al rival. Los de Pepe Masegosa quieren continuar con la buena racha de resultados ya que no pierden desde la jornada 9. Además, una victoria dejaría un buen sabor de boca antes del parón de la semana que viene. El villano cuenta con las bajas de Javi Sánchez y Juajo en la recta final de la recuperación. El partido puede servir de debut para el fichaje Mamau, que ha llegado esta semana a Villanueva de la Serena, en medio centro, y viene a sumar competencia en esa posición. El rival será el Arroyo. Los de Miguel Ángel Ávila arrancaron muy bien la temporada, pero se han ido diluyendo. En las últimas 5 jornadas, una victoria. La semana pasada empataron a 0 frente al de Tessana. Ocupa la posición número 11 y necesita los 3 puntos para agarrarse al tren del playoff. Villanueva se arruinó el domingo a las 5 y lo podrán seguir por CFU Radio.